¡Suscríbete al canal! 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 a talán para el pase sobre mariano ortega ahí está el trabajo de ser quien excepcional hay en esta jugada el balón al extremo a la madera el lanzamiento de julen y juega de nuevo el equipo español ha cortado girolt anticipado en el contraataque balón para jackson richardson y gol de richardson ahí tienen al fenomenal jugador francés vean ustedes cómo deja el balón ante david qué técnica tiene jackson richardson este tiro el hombre fundamental en esa jugada ya que está anticipado y le ha quitado el balón a alberto urdiales juega mariano ortega de urdiales el capitán del equipo español combinando con enric masiv la deja a rafael y josé asfalta de birdet sobre enric masiv balón para españa dulce valle enric balón para mariano ortega de que presiona bill verga falta del jugador francés ahí tienen a girolt y a mariano ortega falta han indicado los colegiados golpe franco para el equipo español cuatro minutos treinta y nueve segundos y vamos disputados de este encuentro que abre la última jornada de este campeonato de europa balón para dulce valle combina con rafael y josa de nuevo talán en acción mariano ortega chepkin adentro gol de andrey chepkin y el tanto de francia el gol de girolt ahí tienen la jugada ante enric preciosa pinta de girolt en el uno contra uno ante enric masiv juega ya el equipo español cinco minutos veinte segundos de partido mariano ortega urdiales dulce valle enric masiv de nuevo talán dulce valle circula urdiales saliendo al exterior para situarse en el doble pivote balón para rafael y josa en el sienta el uno contra uno ante el exterior francés julien falta de este hombre que ven en imagen golpe franco para españa dulce valle se mantiene el doble pivote por circulación del extremo el cruce entre dulce valle y mariano ortega y la falta de villberger de nuevo talán lanzamiento perfecto de talán dulce valle aprovechándose del bloqueo de andrey chepkin empate a tres ahí tienen al jugador español sentado en el banquillo 51 defensivo de españa vean la profundidad que adquiere avanzado con una vigilancia especial para jackson richardson ahí está richardson falta de la defensa española concretamente de juancho pérez que está defendiendo en el penúltimo de este 51 richardson balón para bill berga patrick casal lanzamiento de casal gol gol de casal ya juega de nuevo el equipo español dulce valle balón para mariano ortega de nuevo talán dulce valle en ritmo así falta de bertrand gil el hombre avanzado la defensa 51 francesa dulce valle balón para rafael guijosa de nuevo juega talán ante la circulación de guijosa que bien ha jugado el equipo español pero ha parado bruno martini había jugado muy bien esa combinación entre talán dulce valle y rafael guijosa pero apareció bruno martini falta del avanzado español golpe franco para francia que en las distintas competiciones internacionales en su historial ha entrado en cinco ocasiones en las semifinales esta ha sido la sexta ha disfrutado dos finales y ha conseguido un título un campeonato del mundo para españa esta ha sido su quinta semifinal en su palmarés ha disfrutado finales dos finales europeas y ha conseguido un bronce olímpico bilberga gol de bilberga lanzamiento en apoyo a pie cambiado que ha sorprendido a la bella rufet y ha situado a francia con dos goles de ventaja en el marcador cinco francia tres españa ocho minutos y medio de la primera parte juega mariano ortega balón para enric masiv falta golpe franco y tarjeta amarilla para bilberga de nuevo juega masiv combinación con mariano ortega dulce valle falta de pie y además muestra el colegiado yugoslavo tarjeta amarilla para birder ahí tienen al jugador francés ya han disputado los partidos desde el quinto al decimosegundo puesto han quedado la clasificación como de la siguiente forma quinto es eslovenia sexto croacia séptimo portugal octavo noruega noveno alemania décimo dinamarca decimoprimero islandia decimosegundo ucrania dulce valle balón para enric masiv intenta llegar a los 6 metros falta de birder balón para mariano ortega que juega con andrés sepquino ha habido ahí coordinación en el movimiento balón para bertrand gil y gol de gil 3-0 de parcial de francia que le ha dado esta ventaja cuando de inmediato Juan de Dios Román ha solicitado tiempo muerto a la mesa para frenar este partido en el que españa después de un buen comienzo había perdido ya su sitio en la pista tenía problemas para superar la defensa 5-1 de francia y con los contraataques los franceses han ido poco a poco aumentando la diferencia del marcador que ahora es de 3 goles con el 6-3 cuando estamos en el minuto 9 de la primera parte ahí tienen a Iñaki Urdangarien y a Carlos Ortega que están presenciando el partido desde la tribuna de este Domes Portova de Zagre ahí está la acción repetida del último de los contraataques del conjunto francés culminado por Beltrán Gilles ahí vean ustedes esa estadística España no consigue un tanto desde hace 3 minutos con 18 segundos se ha quedado la selección española clavada en el gol número 3 el último lo consiguió Talan Ducebayev desde entonces pasados 3 minutos no ha conseguido anotar el conjunto español juega Guijosa Demetrio Lozano hay errores en las combinaciones de balón Ortega Ducebayev de nuevo Mariano Ortega Talan le presiona Gilles Demetrio Lozano juega con Rafael Guijosa intenta este entrar entre el último y el penúltimo golpe franco indicaron los colegiados buena la defensa de Francia Ducebayev que bien se ha ido de Gilles lanzamiento que supera a Bruno Martini el gol de Talan Ducebayev ha roto la racha negativa que portaba el equipo español en los últimos 3 minutos y 18 segundos ahí hemos visto de nuevo el lanzamiento de Talan Ducebayev 6-4 vence Francia 10 minutos 20 segundos de esta primera parte Wilberger llega a 6 metros ya parado David Barrufet y Girol consigue batir al guardameta español Girol se ha anticipado al exterior Girol y después de la parada de David Barrufet vean esta es la parada de David y ahí Girol se anticipa a Alberto Urdiales aunque estaba apoyando Girol en el momento de lanzamiento los colegiados no lo han visto no han indicado nada y vale el tanto del jugador francés falta sobre Mariana Ortega palón para Ducebayev que combina con el zurdo español ahí lo tienen a Ortega falta de Wilberger muy metida en el partido de la selección francesa cuando pide tiempo la pareja arbitral Yugoslava ya que ha resbalado Rafael Guijosa y han estimado que se tiene que secar la pista Juan de Dios con Enric Masip se sienta ahora Mariana Ortega va a jugar el equipo español con tres diestros en la primera línea de momento Enric Masip se sitúa en la parte derecha con Demetri en la izquierda y Talan en el centro permuta posición se desdobla Enric Masip Rafael Guijosa siete metros no vaya golpe franco por la acción del exterior juega Demetrio Lozano balón para Rafael Guijosa Enric Masip Demetrio Lozano juega con Andrey Shepkin buena acción de Shepkin en ataque pivotó a su punto débil fíjense ahí punto débil y lanza ante Bruno Martini el resultado 7-5 para el equipo francés 12 minutos de partido ha parado David Barrucet a la madera lanzamiento de Richardson primero hay que anotar la parada de David a Casal pero ya estaba Richardson para robar un balón falta han indicado los colegiados yugoslavos ante la penetración de Demetrio Lozano falta de este hombre de dinar juega ya Demetrio balón para Dulce Bayev Lozano error ahí en la combinación aunque indican los colegiados la falta sobre Demetrio Lozano en el momento que iba a realizar el pase sobre Andrey Shepkin Dulce Bayev se la deja Shepkin 7 metros imágenes como esta ayer se repitieron una y otra vez pero en el día de ayer no se señalaban los 7 metros ante los suecos Rafael Guijosa ante Bruno Martini ha parado Martini una vez más en esta faceta Bruno Martini vuelve a destacar ha parado a lo largo del campeonato 8 lanzamientos desde los 7 metros este es el noveno para Rafael Guijos ha sido el quinto error en esta distancia juega Girol balón para Casal que bien ha pintado ahí a Juancho Pérez ya ha parado David Barrufet en este lanzamiento a romper Deville Berger espectacular David juega Enric Masif se ha ido bien buena acción sobre sobre Rafael Guijosa pero iba el balón demasiado alto y se le quedó entre las manos y las piernas el balón y realizó pasos claro está pero la jugada estaba muy bien concebida en este lanzamiento ese pase de espaldas de Demetrio para romper la defensa y ganar la superioridad por ese lado Patrick Casal le presionó Juancho falta Juancho situado ahora en el centro de la primera línea con Antonio Galde en la posición de avanzado cambia al lado contrario Wilberger Julen ha parado David Barrufet juega ya de nuevo el equipo español que puede reducir las diferencias ahí está Alberto Urdiales vaselina adentro muy bien Alberto Urdiales muy seguro en este lanzamiento España se coloca un solo gol de Francia Francia 7 España 6 es el resultado cuando estamos en el minuto 14'49 segundos juega ya Julen balón para Patrick Casal Birdet le presiona Ugalde Casal Blocaje defensivo han indicado los colegiados balón para para Francia está jugando Richardson error ahí en el pase de Richardson posesión para el equipo español jugada ofensiva de España con posibilidad de empatar el partido Duce Valle ahí está Demetrio gol de Demetrio Lozano empate a 7 3-0 3-0 de parcial de España a Francia España ha conseguido remontar el partido meterse de nuevo en el encuentro después de aquel recordemos 3-0 de parcial que le había encajado Francia ahora se lo ha devuelto los últimos minutos 4-1 para el equipo español Casal ha parado David aunque se indica la falta en ataque también la aportación de David Barrucet ha sido fundamental para la remontada española juega Enric Masip directo, directo adentro gol de Enric Masip cuando se le ve venir así en carrera Enric Masip es su jugada preferida y característica el nuevo el nuevo tanto el nuevo tanto de Enric coloca al equipo español por delante en el marcador hemos pasado del 4-7 para Francia al 8-7 para España buena reacción del equipo español que tras el tiempo muerto solicitado por Juan de Dios ha conseguido conseguido un 5-1 un 5-1 ahí vemos la parada de David y el lanzamiento de Richardson a la madera esta es la jugada del tanto de Demetrio ha finalizado el tiempo muerto que había solicitado Daniel Constantini 9 penaltis comentábamos antes que había parado Martini a lo largo de este campeonato salvo en el partido de Ucrania en todos los encuentros ha detenido lanzamientos desde los 7 metros juega Richardson con Casal situado ahora en el centro de la primera línea jugando Francia con dos turdos se desdobla Vildes pero penetra Richardson ahí está Casal falta en ataque le han indicado los colegiados pone el balón con rapidez el equipo español en movimiento ahí está en rima sí combina con Talan Duceváyev va a lanzar Talan adentro buena acción de Talan Duceváyev 3-3 para el central español 9 España 7 Francia máxima renta del partido para el equipo español fíjense el lanzamiento cómo le cambió el lanzamiento la dirección del balón Talan Duceváyev a Bruno Martini 17 minutos de partido vence España 9-7 Richardson jugando con Patrick Casal este con Julen error ahí en el pase pero recupera para Francia al central Jackson Richardson le presiona el avanzado Antonio Ugalde Burdette Gilles y gol de Gilles ahí ven ustedes la jugada con este gol se reducen las diferencias 9 España 8 Francia 17 minutos 49 segundos de partido Massif se desdobla al doble pivote ahí no está muy de acuerdo Juancho Pérez con la entrada de los franceses juega Talan falta de Wilberga de nuevo posición para el equipo español juega de nuevo Talan Duceváyev Enric Massif Urdiales circula el jugador del balomano Cantabria Talan sobre Urdiales a punto de perder la perdió al final Alberto bien concebida la jugada pero no pudo recesionar Alberto Urdiales que ha permitido ahora el contraataque de los franceses directamente fuera un mal lanzamiento de Girol y juega de nuevo el equipo español Enric Massif jugando con Demetrio directamente fuera su lanzamiento daba la impresión incluso que se le llegó a escapar de la mano el balón que fue bastante desviado justo en el momento del impulso 9 España 8 Francia 19 minutos de partido España buscando la medalla de bronce de este campeonato de Europa directamente fuera el lanzamiento de Patrick Casal balón para Enric Massif de nuevo está Talan en pista juega Talan Duceváyev se le pita acción antirelementaria al pivote español lo que permite una nueva posesión para el conjunto francés ahí tienen a Girol un hombre que también militó en el club deportivo de Vidasoa el equipo que ahora tiene a Patrick Casal en sus filas y Richardson recibiendo la recibiendo la reprimenda de Daniel Constantini desde el banquillo cuando Casal Daniel Constantini que pide mayor viveza al juego francés que bien está David Barrufet ahí tienen al fenomenal guardameta del fútbol club Barcelona y de la selección española David Barrufet ahora en la dirección de la jugada ofensiva ha dado descanso Juan de Dios a Talan Duceváyev se ha situado en el centro Enric Massif se desdobla el doble pivote lateral Demetrio falta sobre Demetrio Lozano golpe franco para el equipo español juega Lozano Ortega falta de Wilberger contundente siempre en esa posición de penúltimo de la defensa 5-1 francesa Massif juega o intenta hacerlo con Juancho Pérez falta de Dinar golpe franco de nuevo para el equipo español ahí tienen a Cedric a Dinar juega Lozano ha circulado ahora Guijosa pues recepciona Juancho Vaseline a la madera ha dado en la madera el lanzamiento de Juancho Pérez de nuevo recupera la posición del equipo francés Wilberger balón para Richardson Birdet se la deja a Jackson Richardson gol de Richardson ahí vemos la elevación hay que tener mucho cuidado con estas jugadas porque Richardson hace esto mucho se eleva y cuando apoya en la pista lanza en apoyo una dureza especial el gol de Jackson Richardson sitúa el marcador en tablas empate a 9 España ha perdido la renta de goles que llevaba hemos pasado del 9-7 al 9-9 Merced a los goles de Bertrangil y este último de Jackson Richardson cuando el equipo español va a poner el balón en movimiento del centro de la pista ya se ha recuperado Girol que es el hombre al que se estaba atendiendo del golpe recibido en la jugada de ataque de los franceses y dirige la primera línea y dirige la primera línea Talan Duseváyev Ortega de nuevo Talan Enric Masiv ahí está Talan, Mariano buen pase de espaldas y la parada de Bruno Martini en este lanzamiento buscando el ángulo corto de Alberto Urdeales juega de nuevo Francia Richardson Casal balón para Bill Berger y ha parado de nuevo David Barrufet segurísimo lanzamientos de 6 metros machaca ahí Mariano Ortega que pone de nuevo a España por delante en el martalcador 10 España, 9 Francia Mariano Ortega que en el día de ayer hizo un buen partido se ha ganado la titularidad para el día de hoy juega Julen Casal jugando con Bill Berger Richardson amagó el lanzamiento de cadera y superando a Olalla lanzó en apoyo perfecto a jugada de Jackson Richardson cuarto tanto de Richardson en el partido fíjense amagas el lanzamiento de cadera y pinta a Olalla buenísimo este hombre además ha llegado de una forma extraordinaria este campeonato del mundo perdón, este campeonato de Europa aunque en potencial bien podría ser un campeonato del mundo es más, aquí existe mayor potencial que en un mundial donde vienen equipos de continentes donde el nivel es netamente inferior al de Europa ha parado Bruno Martini el lanzamiento de Mariano Ortega juega juega Masiv sobre Andrey Shevkin estos son 7 metros efectivamente además los colegiados yugoslavos han mostrado la tarjeta amarilla Didier Dinar ahí tienen repetida la jugada el agarrón Enric Masiv en la línea de los 7 metros ha parado de nuevo Bruno Martini siguen desperdiciando ocasiones clarísimas por parte del equipo español aunque tener a Bruno Martini enfrente este año hay que felicitar a este jugador porque lleva una racha excepcional en paradas desde los 7 metros ya son 10 a lo largo del campeonato de Europa Casal Richardson Patrick Casal falta indicó el colegiado de pista el de centro colegiado el señor Mike Torovic juega Wilberger con Richardson atención a la elevación del jugador francés y tarjeta amarilla para el avanzado español Antonio Galde ahí tienen al número 2 de España Richardson balón para Patrick Casal directamente fuera juega Alberto Uriales subiendo el contraataque el conjunto español balón para Talan combina con Joshua Olaya que había cumplido el precepto de cuando sube el contraataque Alberto Uriales adquiera la dirección por el carril de la banda derecha no pudo lanzar Dusebáyev ahí tiene al central de España Dusebáyev Ortega Uriales adentro gol de Alberto Uriales de nuevo España se sitúa por delante en el marcador con seguridad por el ángulo largo superó a Bruno Martínez y ha situado a España por delante del marcador cuando faltan cuatro minutos y medio para la conclusión de esta primera parte Richardson le presiona a Ugalde buen trabajo de Ugalde ahí en el avanzado teniendo en cuenta que enfrente está quizás quizás el jugador del torneo Patrick Casal balón para Julen sobre Richardson que pase de espaldas doble pase de espaldas Girol y ha parado David Barrufet juega el equipo español balón para Masiv este sobre Talan busca a Olaya que estaba en la zona derecha del ataque ya se sienta Joshua Olaya y va a salir a cancha el zurdo Mariano Ortega Dulce Valle combinando con Ortega este con Urdiales ahí juegan los dos hombres del balomano Cantabria Dulce Valle combina con Henri Masiv Andrei Shepkin no puede reflexionar contraataque del equipo francés ahí juega Girol ha parado David 7 metros indicaron los colegiados por la acción de Alberto Urdiales en defensa vamos a ver repetida esa acción de Alberto gracias a bueno Julen ante David Barrufet ha parado David bueno que desgracia que desgracia empate a empate a 11 después de parar David ya lo han visto de nuevo se produce el rechace no se coge un balón ahí muerto entre las piernas y Julen se aprovechó de esa indecisión empate a 11 estamos a dos minutos y medio para llegar al descanso para llegar al descanso Henri Masiv ha parado sin problemas Bruno Martini ha recuperado el equipo español Dulce Valle Guijosa adentro gol de Guijosa 12-11 28 minutos de partido dos para el descanso ventaja española 12-11 Richardson combinando con Wilberger de nuevo Richardson que pide la salida de Bertrand Gilles al exterior Casal Richardson Gilles gol de Gilles empate a 12 buena dirección la de Richardson minuto y medio para llegar al descanso juega España Guijosa balón para Dulce Valle Ortega combina con Enric Masiv falta de la defensa francesa de nuevo Dulce Valle juega con Masiv estamos a nueve segundos para llegar en el último minuto Urdiales falta de pie han indicado los colegiados de la defensa francesa de nuevo Masiv con Talan combina con Sepkin falta de Wilberger 50 segundos para la conclusión de la primera parte Dulce Valle para adentro lanzamiento en apoyo de Talan Dulce Valle 13-12 para España Juega el equipo francés 30 segundos para el descanso vamos a ver si España es capaz de evitar el tanto francés ha parado David Barrufet y recupera el equipo español aunque indican los colegiados que el defensa español despejó pisando Patrick Casal Richardson 10 segundos para el descanso Casal defiende España Olalla Wilberger falta de la defensa española queda un segundo para que suene la bocina indicando la finalización de la primera parte deberá realizarse lanzamiento directo porque no hay tiempo material para una combinación la muralla defensiva del conjunto español vamos a ver vamos a ver ahí están los defensores de España ha sonado la bocina y los colegiados que van hacia la mesa vamos a ver ahí tienen al colegiado que dialoga con el observador y se tiene que volver a repetir ahí tienen a Daniel Constantini ya con el reloj a cero y con el resultado de 13-12 para el equipo español hay que estar muy atento ahí está la muralla defensiva y blocaje de la defensa en el lanzamiento de Patrick Casal ha concluido la primera parte a la que se ha llegado con la ventaja española España 13, Francia 12 tras el descanso volveremos a estar en directo de nuevo con todos ustedes desde el Dómez-Portová de Zagreb de nuevo con todos ustedes desde el Dómez-Portová de Zagreb de nuevo con todos ustedes desde el Dómez-Portová de Zagreb donde todavía nos encontramos en el descanso del encuentro que enfrenta España y Francia y que decidirá quién será el equipo que acompaña en el podio a los finalistas como medalla de bronce de este campeonato un primer tiempo al que se ha llegado con la ventaja española por 13 a 12 como ven ustedes ahí en la imagen con un 48% de efectividad en tiros a puerta contraria por parte de España y un 43% para los franceses hay que destacar los cuatro goles en España de Talán Duceváyev 4 de 4 que le sitúan como máximo realizador de la selección española y del partido igualando a los goles de Jackson Richardson que lleva en su cuenta particular cuatro goles de cinco lanzamientos el quinto lanzamiento dio en la madera ya salen los jugadores españoles hemos visto en primer término a Pedra Mora ya el equipo al completo que se dirige hacia la pista de este Tom Esportoa de Zagreb los franceses rodean a Daniel Constantini ya que está retrasando la salida a cancha del equipo español y de inmediato se va a reanudar este encuentro entre Francia y España una situación parecida se vio en los coros olímpicos de Atlanta en donde estos dos conjuntos también disputaron la medalla de bronce después de no poder superar las semifinales y caer derrotados España había conseguido estar en las dos finales anteriores las del europeo del 96 y 98 consiguiendo 100 medallas de plata en esta ocasión errores propios y una actuación de la pareja arbitral que se puede calificar como de nefasta para los intereses de España hicieron que la selección de Fandedio Román no pudiera estar hoy frente a Rusia en la finalísima sacó de centro ya el equipo español que recuerden lleva ventaja en el marcador 13-12 jugando Duce Valle balón para Demetrio Lozano Talán Duce Valle le presiona Gilles jugando Ortega recepcionó Demetrio Lozano directamente fuera su lanzamiento desde los 6 metros error ahí de Lozano que se lamenta de este error cometido ante la portería al sexto de Juan de Dios Román y ya juega el equipo francés Richardson con Wilberger ahí está Gilles con sus salidas habituales al exterior Richardson ha cortado el avanzado español pero ha recuperado el propio Richardson falta de pie perfecta la defensa de Enric Masiv jugando Demetrio Lozano Guijosa de nuevo Lozano combinando con Masiv se va a sentar el jugador del FC Barcelona sale a cancha Mariano Ortega se sitúa en el centro de la primera línea Talán Duce Valle que combina ahora con Ortega jugando Talán encaró al defensor a Bertrand Gil falta del jugador francés en el pivote está Juancho Pérez ahí juega Ortega balón para Urdiales de nuevo Ortega la perdió perdió Ortega la posición recupera Francia contraataque de los franceses Julen llega a 6 metros adentro empató el partido el jugador francés en contraataque y balón ya para España Demetrio Lozano combinando con Talán Duce Valle ese es Mariano Ortega jugando los dos turcos españoles con Urdiales Lozano falta de Bertrand Gil ya juega Ortega en el centro Duce Valle Mariano error de nuevo de Mariano Ortega contraataque de los franceses Gil ha parado David Barrupez magnífica la intervención de David en un nuevo contraataque de los franceses que llegaba Merceta un error ofensivo pérdida de balón se han hecho daño los dos jugadores Bertrand Gil y David Barrupez vamos ahí a ver de nuevo la jugada aunque ya están prácticamente recuperados buena intervención de David con un 46% de efectividad como han visto en el rótulo que indicaba la estadística del guardameta español juega Birdet que bien ha jugado sobre el Logan Pusseguir que ha situado a Francia por delante en el marcador juega Duce Valle balón para Mariano Ortega llega a 6 metros falta indicaron los colegiados yugoslavos Vlado Pende y Radomir Maistorovic Demetrio balón para Juancho estos son bueno para mí eran 7 metros aunque los colegiados han indicado golpe franco Duce Valle ha parado Bruno Martín aunque la posición va a ser de España juega Duce Valle balón para Mariano Ortega adentro por el largo de nuevo de nuevo igualdad en el marcador tras el gol conseguido por Mariano Ortega ahí tiene el jugador del balomano Cantabria ya juega Birdet balón para Bill Berger cuatro minutos de la segunda parte empate a 14 encuentro que decidirá quien consiga la medalla de bronce de este campeonato de Europa Birdet ha parado David Barrufet juega ya España balón para Demetrio Lozano cuatro minutos y medio la acción de David ha impedido que se moviera el marcador que permanece en empate a 14 se sienta hasta Enric Masir sale a cancha Mariano Ortega Lozano sobre Guijosa de nuevo Demetrio Lozano Duce Valle Mariano Ortega falta de la defensa francesa golpe franco para el equipo español Lozano y Duce Valle adentro lanzamiento en apoyo a pie cambiado de Talan Duce Valle de nuevo España manda en el tanteador ha sorprendido a Bruno Martini Birdet balón para Bill Berger de nuevo Cedric Birdet gol del zurdo francés empate a 15 ya ustedes ahí este lanzamiento en suspensión de Birdet cuando ya ataca el conjunto español Mariano Ortega jugando con Urdiales Duce Valle con Lozano de nuevo Duce Valle ha pintado la presión del avanzado y exclusión exclusión para Cedric Birdet la primera exclusión del partido hasta este momento no se había producido ninguna exclusión por lo tanto superioridad de España en este ataque superioridad 6 contra 5 por la exclusión de Cedric Birdet ahí en el fondo juega Duce Valle vamos a ver cómo jugamos la superioridad numérica Demetrio balón sobre Duce Valle Mariano Ortega juega Urdiales adentro buena acción en superioridad del equipo español 16-15 España llevaba un 66% de efectividad en jugadas en superioridad numérica en ataques en superioridad juega Gilles balón para Richardson de nuevo Bertrand Gilles falta de Demetrio Lozano golpe franco para los franceses ahí tienen a Mirko Basic detrás del Magaglia jugador del Badel Zagreb juega Bertrand Gilles Bill Berger queda anulada esa acción por lanzar cuando estaba pisando el área contraria aunque se indica la falta anterior una Croacia que no ha conseguido el puesto olímpico Bertrand Gilles empató el partido empató el partido gol en inferioridad numérica de dos franceses Lozano a la madera falta de la defensa francesa no está teniendo hoy Demetrio suerte en el lanzamiento a la portería contraria ahí juega Duce Valle ha parado Bruno Martini recupera la posición el equipo francés con empate 16 y llevamos disputados 8 minutos 17 segundos de esta segunda parte juega Virdet balón para Bill Berger Virdet pase muy arriesgado Casal Virdet y Bill Berger cambio al lado contrario donde se encuentra Girol de nuevo Virdet está arriesgando mucho en el pase entre líneas los jugadores franceses juega Bill Berger Virdet 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 pérdida de balón de los franceses balón largo apertura de David Barrusel sobre Rafael Guijosa Bachelin adentro gol de Rafael Guijosa 17-16 de nuevo España por delante en el marcador juega Girol juega Girol falta ahí tienen a Andrey Sepkin con esa protección que lleva en la frente eh por la herida sufrida en el partido que enfrentó a España y a Ucrania Daniel Konstantini juega Picheguer Girol ha parado David Barrusel magnífico el guardameta español juega Enric Masip con un 45% de efectividad ahí ven la jugada repetida con esa intervención David Barrusel que llegaba a este partido con un 41% lo va a mantener es un baremo excelente para el guardameta español falta han indicado los colegiados yugoslavos juega España balón para Duce Valle Demetrio Lozano Duce Valle circula Urdiales va a lanzar Duce Valle perfecto el lanzamiento de Talán Duce Valle 18 España 16 Francia dos goles de diferencia para el equipo español magnífico lanzamiento de Talán que está adquiriendo hoy la responsabilidad ofensiva que lástima que tuviera ese gripazo esta última semana que le bajara un tanto su rendimiento y que le impidió estar en dos partidos con España el encuentro ante Francia y el encuentro ante Alemania además de disputar el partido frente a los suecos no en el 100% de su condición física vaya gripe más inoportuna la que han sufrido Talán Duce Valle Peiñaki Urdangarín juega Richardson Casal por el extremo ha parado David Barrufet ahí juega David y Demetrio Lozano ha respondido Bruno Martini protesta el banquillo la acción de la defensa francesa que no ha indicado falta a los colegiados esto falta en ataque falta de Patrick Casal que hoy no tiene su día ha conseguido un gol de ocho lanzamientos además se le han pitado ya varias faltas en ataque a lo largo del partido Juan de Dios ha sentado a Demetrio Lozano con el que dialoga en el banquillo ya situado en Rimasip en el lateral izquierdo manteniendo a Talán en el centro este es Patrick Casal y jugando con el zurdo en la derecha exclusión efectivamente se duele en Rimasip del gol un golpe recibido la exclusión es para Bertrand Gilles vamos a ver porque se reclama la presencia de Vera Mora está atendiendo al jugador del FC Barcelona y este es Bertrand Gilles un hombre que ha sorprendido a todos en este campeonato de Europa un buen jugador trabaja en ataque en la zona del pivote saliendo al exterior y tiene lanzamiento y es un jugador férreo en defensa en la posición de avanzado e incluso llega a defender también en el penúltimo vamos a ver este ataque en superioridad 6 contra 5 Masip sobre Sepkin a la madera recupera Guijosa menos mal de nuevo de nuevo Duce Valle Enric Masip cambia sobre Ortega juega Duce Valle le presiona Tinar va a llegar a 6 metros está lana parado Bruno Martini contraataque de los franceses recupera la posición el equipo español vamos a ver si consiguen sorprender al equipo francés Ortega balón para Duce Valle ya está conformada la defensa del conjunto de Francia se mantiene el 18-16 favorable a España sería una buena ocasión en esta superioridad para aumentar la renta Demetrio Lozano que ha vuelto a cancha juega Ortega balón para Alberto Urviales que circula balón que llega al extremo ha parado Bruno Martini se había quedado sin ángulo estaba ya muy forzado la jugada no se realizó todo lo correcto que era necesario pero ahora el fallo ha sido de los franceses vamos a ver si aprovechamos un balón en ataque no vale el tanto se indica falta protesta Bruno Martini que reclama una posible falta en ataque de Demetrio Lozano la anterior superioridad ha finalizado con empate a uno y esta todavía se mantiene con empate a cero 38% de efectividad para Bruno Martini vean como ahí en esta jugada anterior el pase fue muy malo la circulación de balón demasiado alto el balón enviado por Mariano Ortega que evitó Demetrio Lozano pero ya de una manera muy forzada pasó sobre Rafael Guijosa que perdió el ángulo a pesar de que recesionó juega Demetrio Lozano balón para Talán Ducevalle falta de dinar ahí tienen al jugador español al central Talán Ducevalle que juega circula Alberto Urdiales Demetrio Lozano de nuevo Talán lanzamiento adentro de Talán Ducevalle séptimo tanto de Talán 19 España 16 Francia máxima renta del partido para los españoles renta de 3 goles todavía Francia en inferioridad numérica ya recupera la igualdad esta superioridad la ha ganado España 1-0 cuando juega Virdet falta de Demetrio Lozano de Sandrejsevkin Virdet Golic el bote bajo del extremo ante Alberto Urdiales cambia ahí a la penetración de Virdet que parada de David Barrufet extraordinario David Barrufet extraordinario balón para Golic este sobre Richardson Virdet falta y exclusión exclusión para Demetrio Lozano es la primera exclusión que recibe a lo largo del partido el equipo español ahora Francia va a gozar de superioridad numérica vamos a ver cómo defiende el equipo español Francia en superioridad tiene un 59% de efectividad 26 goles de 44 lanzamientos a lo largo del torneo error en la circulación de Jackson Richardson recupera la posición España que va a jugar en ataque posicional en inferioridad 5 contra 6 en estos ataques tiene un 30% tan solo de efectividad España 7 goles de 23 lanzamientos en inferioridad numérica aprovechando la superioridad Golic realiza una defensa individual sobre Talán Duce Valle llega a 6 metros Mariano Ortega falta de Julen golpe franco indicaron los colegiados cuando vamos a llegar al minuto 15 con 28 segundos vamos a llegar al 15 y medio 19-16 es el resultado favorable a España que mantiene esa renta de 3 goles Mariano Ortega jugando con Alberto Urdiales juega Mariano combina con Urdiales de nuevo Ortega ha quedado anulado este gol de Mariano Ortega por estimar que había pisado el jugador zurdo español aunque se ha indicado la falta de la defensa francesa ahí pinta a Virdet falta de nuevo de los franceses todavía a España le quedan 53 segundos de inferioridad falta de nuevo indican los colegiados yugoslavos aunque ya avisaban del posible pasivo directamente fuera lanzamiento en apoyo y en rectificado de Talán Duce Valle que ha tenido que lanzar con rapidez ya que los colegiados ya avisaban del posible pasivo Virdet gol gol de Virdet cómodo ataque de Francia que reduce las diferencias en el marcador España 19 Francia 17 estamos en el minuto 16 con 40 segundos Mariano Ortega Guijosa de nuevo Mariano Ortega falta indicaron los árbitros ya se recupera la igualdad numérica Francia ha ganado la superioridad 1-0 Enric Massif falta de Virdet golpe franco de nuevo para España que en los últimos instantes está teniendo muchos problemas para superar a la defensa de Francia gol de Mariano Ortega ahí está el gesto de Carlos Ortega de Iñaki Urdangarín de Alberto Entre Ríos Vaya gol de Mariano Ortega no tenía ángulo aprovechó el largo y superó a Bruno Martini blocaje defensivo de Josu Olalla recuperación de balón por lo tanto del equipo español buena acción defensiva ahí de Olalla que ha permitido una nueva posición para España que vence 20-17 recuperando lo que ha sido hasta el momento la máxima renta del partido tres goles se sienta Enric Massif balón para Demetrio Lozano está en cancha Ortega que se ha situado ahora de momento en el centro de la primera línea el pase de espaldas da sobre Sepkin error ahí en la combinación entre Demetrio Lozano y Andrei Sepkin juega la posición Francia Virdet error ahí vamos a ver si recupera Talan Ducevalle ha estado ágil y rápido en su reacción Jackson Richardson juega el central francés Wilberger cuando Virdet el pase sobre Gilles y el gol de Gilles 20-18 Juega Urdiales balón para Mariano Ortega Enric Massif circula la pelota España cuando Demetrio Lozano ha ganado mucho en intensidad la defensa francesa en este en este segundo tiempo de nuevo el balón para España Massif error ahí en la combinación con Andrei Sepkin juega el equipo francés Gilles balón para Wilberger falta indicaron los colegiados Bertrand Gilles buena presión de Andrei Sepkin ya está en cancha Jackson Richardson 19 minutos 44 segundos de partido resultado parcial que favorece a España 20-18 Virdet Wilberger falta de Mariano Ortega y exclusión por lo tanto va a quedar en inferioridad numérica el equipo español tras la exclusión de Mariano Ortega en esa acción defensiva anterior Mariano Ortega estamos a 10 minutos de la conclusión del partido todavía España marcha por delante en el marcador pero queda todo un mundo además el peligro que conlleva jugar ahora en inferioridad numérica juega Richardson balón para Virdet Golich de nuevo Wilberger ha parado David Barrupet balón para Francia de nuevo Wilberger blocaje defensivo de Andrei Sepkin Richardson error ahí en la reflexión de Virdet vamos a ver si recupera España en efecto balón para Rafael Guijosa recuperó la posición el equipo español importantísima la recuperación de España que estaba defendiendo muy bien en inferioridad numérica ahí juega Alberto Urdiales Enric Masip Dulce Valle situándose Demetrio Lozano en la primera línea Dulce Valle pasa a la derecha defendido en individual por Golich Demetrio falta de Wilberger Duc un lugar Duc Dulce Valle Duc Siena Colic Urdiales Demetrio falta de Dinar contundente siempre en sus salidas al exterior a los 9 metros ahí tienen al central francés Enric Demetrio Lozano falta de Dinar Blocaje defensivo de Birdet Falta, indicaron los colegiados, falta de pie Y el gol de Demetrio Lofano Gol de Demetrio Lofano Fíjense el lanzamiento Gol en inferioridad numérica del equipo español 21-18 Vaya lanzamiento que se ha sacado este hombre que ven ahí Demetrio Lofano Que devuelve a España la máxima renta del partido Pero el mérito lo tiene el equipo español En esta inferioridad muy bien defendida en el ataque anterior de Francia Y que ha trabajado en ataque para culminar Demetrio Lofano Con este rectificado en apoyo típico del jugador del FC Barcelona Y que ha puesto el resultado 21-18 para el equipo español Cuando estamos aproximándonos al minuto 22 de esta segunda parte Estamos a 8 minutos con 17 segundos Para llegar al término del partido donde España está buscando la medalla de bronce En este campeonato de Europa Ya les comentábamos en el día de ayer que equipos como Rusia, Suecia y España Están en los últimos años en todas y cada una de las semifinales de los distintos campeonatos Entre los cuatro primeros Ya ha habido otras selecciones que se han ido metiendo alternativamente Como Alemania, Yugoslavia, la propia Francia 7 metros por defensa interior de Rafael Guijosac Daniel Constantini después del tiempo muerto Ha cambiado a Bruno Martini En la portería ha salido Cristian Godin Vamos a ver a Golich en la línea de los 7 metros Ante David Barrufet Gol de Golich Esta superioridad de Francia la hemos salvado con dignidad Empate a uno Lo que deja las cosas como estaban antes de las exclusiones 21-19 con los dos goles de diferencia para España Balón para Mariano Ortega Le presiona Bertrand Gilles Ambos conjuntos con igualdad numérica Ortega, Dulce Valle, Demetrio Lozano Balón para Ortega Ha perdido la posesión el equipo español Error ahí en la recepción Contraataque para Golich Perdió la posición Francia, menos mal Nos han devuelto el regalo Se lamenta Birdet De este mal pase en la circulación del balón Bueno, pues en igualdad numérica se mantiene el individual Ante Talan, Dulce Valle Se lo efectúa Golich Buen blocaje de Andrei para permitir en la jugada a Dulce Valle Juega Demetrio Lozano Ha parado Godin ¿Cómo empieza este hombre a parar? Juega Mariano Ortega Balón para Urdiales Son siete metros Efectivamente Así lo han indicado los colegiados Pero Algo más de siete metros Se sintió Fíjense Esos son dos minutos Ese antebrazo Codo y antebrazo Al cuello de Mariano Ortega Son dos minutos clarísimos Que no han querido ver los colegiados yugoslavos La verdad es que es difícil de entender Como estas tracciones tan claras Tan claras Pueden ser dejadas pasar Por parte de los colegiados Bueno, el golpe fue hacia Alberto Urdiales Yo estaba confundido He comentado a Mariano Ortega El golpe lo recibió Alberto Urdiales En la entrada al exterior Pero en la imagen vimos como El antebrazo y el codo de Bill Berger Fueron Al cuello de Mariano Ortega Rafael Guijosa Ante Godin Gol de Guijosa 22 España 19 Francia Se escupere al equipo español La ventaja de tres goles Cuando estamos A seis minutos Con quince segundos Para la conclusión del partido Falta de pie de Andréi Sepkin En este pase en bote Sobre la posición de Bertrangil De nuevo jugando el equipo francés Bill Berger Richardson Ha parado David Aunque ya habían indicado Los colegiados yugoslavos Falta del avanzado español De Enric Masip Falta Golpe franco de nuevo De nuevo ahí estuvo Enric Masip Acertado en la defensa Bill Berger Golit Virdet Richardson Gol de Richardson Dejada maravillosa De Jackson Richardson 22-20 22-20 Dos goles De diferencia Para España Cinco minutos En 23-20 En 23-20 Cuando estamos A cuatro minutos Y medio De la conclusión De este partido Virdet Gilles Gilles Lozano 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 Un segundo partido España va a llegar España va a llegar A estos últimos Tres minutos Con ventaja En el marcador Pero una ventaja Que todavía no da tranquilidad Juega Demetrio Lozano Enric Masip, que golpe ha recibido Enric Ha parado Godén, pero el balón es para España Juega Urdiales, balón para Masip Demetrio Lozano, falta de Virdet Juega Enric Masip Lozano, Enric, falta de Dinar Tres minutos, quince segundos para la conclusión del partido Dulce Valle Atención que los colegiados avisan de un posible pasivo Llega a seis metros, Dulce Valle, falta Deberá España lanzar con rapidez cuando ponga el balón en movimiento Dulce Valle, juega con Andrzej Sefkin Se ha anticipado la defensa francesa Y pérdida de balón de España Tres minutos para la conclusión Gana España por dos goles Veintitrés, veintiuno, ahí está Virdet Error en la circulación del balón Posesión para España Dos minutos cuarenta segundos España cerca de la medalla de bronce Pero esta diferencia No da tranquilidad todavía Juega Demetrio Lozano Gana España por dos y balón en posición Dulce Valle Massif Ahí está Demetrio Llega a seis metros Gol de Demetrio Lozano Que indican los colegiados que estaba pisando E indican siete metros Dos minutos, doce segundos Para la conclusión del partido Este lanzamiento de Guijosa es importantísimo Importantísimo Guijosa Gol de Guijosa Gol de Rafael Guijosa Veinticuatro, veintiuno Juega Richardson Balón para Gilles Tres goles de diferencia Estamos en los últimos dos minutos Richardson Juega Gilles Si España evita el gol En este ataque de Francia Habrá ganado el partido Atención señores Porque se puede complicar el encuentro Exclusión para Alberto Urdiales Exclusión para Alberto Urdiales España va a jugar hasta el final En inferioridad numérica Exclusión para Alberto Urdiales Juega Richardson Falta de la defensa española Que deberá multiplicarse En estos instantes En inferioridad numérica Falta de la defensa española Golpe franco para el equipo francés Balón al extremo Vaselina Adentro Gol de Julen Veinticuatro, veintidós Un minuto catorce segundos Un minuto dieciséis segundos Para ser más exactos Este gol de Julen Ha puesto las cosas un poquito más apretadas Juan de Dios Román Ha solicitado inmediatamente Tiempo muerto a la mesa Para trabajar con sus hombres Esta próxima posesión En inferioridad numérica Con veinticuatro, veintidós Un minuto dieciséis segundos Para la conclusión Deberá hacer un ataque largo España Teniendo cuidado con el pasivo Y además No perder el balón Con Celeridad Se tiene que jugar Con mucha cabeza Con mucha calma Porque hasta el final del partido España va a estar en inferioridad numérica Vamos a ver Presión Doble individual Doble individual De los franceses A Talan Y a Enric Massif Quijosa Demetrio Lozano Juega con Mariano Ortega Lozano Último minuto del partido Señores Último minuto del partido Golpe franco para España Estamos a menos de un minuto De la medalla de bronce Juega Talan Ducevalle Enric Massif Llega a seis metros Falta indicar a los colegiados Recupera España Balón para Rafael Guijosa Llega a seis metros Falta Estamos a medio minuto De la medalla de bronce 24-22 España va A conseguir el tercer puesto En este campeonato de Europa Que premia los méritos Del equipo español Tan solo Un mal partido Ante Francia En la primera fase Y verdadera desgracia En el día de ayer Con errores propios Eso sí Quiero recalcarlo Pero con una Actuación partidista De los colegiados Que impidió a España Estar en la final Juega Ducevalle Balón para Massif Los árbitros pueden pitar pasivo Están indicando con el brazo Que pueden indicar pasivo Pero España va a ganar el partido 15 segundos 24 España 22 Francia La medalla de bronce Es para España En este campeonato de Europa España sigue entre los grandes Como lo demuestra El resultado obtenido En este campeonato Juega Dinar Jackson Richardson Balón para Pirdet Buena defensa de Guijosa Llega el balón allí Parada de David Siete metros Siete metros Indican los colegiados Que deberá lanzarse Con el reloj a cero España Va a proclamarse Tercer clasificado Medalla de bronce La alegría de los jugadores españoles Que se dirigen Donde están los hombres Que no han participado En este partido Ahí tienen a Talan Sonriente mirando a Iñaki Urdangarín Entre Ríos Y a Carlos Ortega Se abrazan los españoles Se deberá lanzar El balón de Góliz Gol de Góliz Y final del partido Con la victoria Del equipo español Por 24 a 23 La victoria de España Le da La medalla de bronce Ahí tienen a Iñaki Urdangarín Que sale a la cancha A abrazar a sus compañeros También Carlos Ortega En definitiva Triunfo del balomano español Medalla de bronce Para España Vamos a poner ya el punto final Recordándoles Que posteriormente Se celebrará La gran final De este campeonato De Europa Y que ustedes también Podrán ver en Estadio 2 El partido Entre Rusia y Suecia Medalla de bronce Por lo tanto Para el equipo español